Mientos Azules es un recorrido por la poesía desde Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez. De alguna forma es un libro que trata, después de mucho tiempo de haber estado en contacto con la poesía, de haber leído, hasta ahora no me había lanzado. Y de esta forma he querido hacer un homenaje a todos estos poetas, también un homenaje a mi familia. Trata de los temas del amor, el desamor, el paso del tiempo, sobre todo es también una exaltación de la vida, de la belleza, de las cosas más sencillas que a veces no nos damos cuenta. Hay la cita primera de Walt Whitman que creo que recoge bastante bien lo que es el libro en sí.